Vaya que soy Everluís Por algo, yo estoy más a la defensiva Y hacia viejitos no vamos a llegar ¿Por qué no pensamos mejor de esa manera? Ay, oh, oh, ay, hombre Ay, que si tú me sales con algo malo Te beso, te beso Que si yo te salgo con la del chavo Decime, te quiero Y si estás inconforme por algo malo Decime, te amo Y si vemos que está muy fuerte La vaina en la cama Arreglamos Para Gabriela y Ricardo Javier Los muchachitos de mi primo Ricardo Enrique de Guaya Esto es para siempre Como el amor de Ana y Mil Julio Tal para cual María Cristina Garenas La hija de Pulilla Pucután Compadre Pollo Quintero Santa Marta Con cariño Nadine y Nacir Curiel Los dos de luz Para José Miguel y María Paula Fajardo La adoración de Chucho Laraira 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 Álvaro José Morales Y más Campos Barranquilla Guilla Ay, debemos pensar en todo el tiempo que llevamos ya Lástima que acabe porque no queremos madurar Y lo peor de todo es que nos vemos y hacemos locura Ay, pero pasa cualquier cosa Ay, se nos acaba la bulla Porque enseguida empezamos a pelear Yo voy a poner de mi parte Tú también pones de la tuya Pues este cuento se puede acabar Ay, no, 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 no ¿Por qué no pensamos mejor de esa manera? Ay, oh, oh, ay, hombre Ay, que si tú me sales con algo malo te beso Te beso Que si yo te salgo con la del chavo Decime Te quiero Y si estás inconforme por algo malo Decime Te amo Y si vemos que está muy fuerte la vaina en la cama Arreglamos Puro toque toque Puro sabor Cierto José Mesa José Mesa Adore Te necesita Música 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 Música